Bien, estamos acá en el Café Radicales, un espacio para poder generar trabajo, conversación, a practicar la vida social y me acompaña acá a un mural de Vagabundos, una empresa creativa, por cierto, que trabaja y participó de los trabajos que estamos haciendo en Santiago Creativo. En esta oportunidad los voy a dejar con Carlos Villaseñor, un experto mexicano en economía creativa y patrimonio cultural. Él forma parte de la red de expertos de la UNESCO y la Unión Europea de la Convención 2005 para poder desarrollar planes y programas y políticas vinculadas a la economía creativa. En esta oportunidad Carlos Villaseñor se sienta con nosotros a conversar respecto a los retos que tiene que asumir y el desafío en tal caso que tiene que asumir América Latina en materia de economía creativa. Los dejo con Carlos Villaseñor y que disfruten la entrevista. Bien, estamos en el Centro Cultural Matucana 100 con un gran amigo, Carlos Villaseñor, a quien le agradezco muchísimo, Carlos, que estés acá acompañándonos en nuestro seminario Chile Exportando Creatividad. Nuestra idea es un poco conversar el panorama que tiene América Latina en la economía creativa y de acuerdo a eso, a tu parecer, ¿cómo ves el panorama de América Latina? ¿En qué condiciones se encuentra América Latina en relación a su economía creativa? Mira, me parece que estamos viviendo un momento muy interesante. Es un hecho que la gran mayoría de los países de América Latina están construyendo o han dado a conocer recientemente sus temas de cuentas satélite, que ya se está tomando en cuenta este tema en los ministerios, tanto de cultura como de economía o de desarrollo en las diversas formas que adopte. Pero me parece que América Latina se debe una reflexión importante en el sentido de que estamos pretendiendo replicar de manera directa un modelo, un continente de industrias creativas que no necesariamente se corresponde con los rubros que nosotros identificamos como economía creativa, ni aquellos que en materia de gestión cultural aportan elementos de identidad, de cohesión y de sentido. Me parece que podemos encontrar diferencias entre el contenido de la definición de las áreas de economía creativa que se manejan por los organismos internacionales, incluso con las áreas de atención que tienen definidas nuestros ministerios. Pero sobre todo la reflexión de fondo que debe ir para América Latina en términos de qué significa para el desarrollo de nuestra región la economía creativa. La importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene en términos de generación de todos estos efectos, el económico pero también, insisto, identitario, de cohesión y de sentido. En el seminario se ha hablado mucho de la conexión con otros países o de la coordinación o del trabajo de colaboración con otros países. En ese contexto, ¿hacia dónde debieran apuntar estos acuerdos entre países en América Latina para el desarrollo de la economía creativa? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta reflexión tiene que ser regional, de qué significa para nosotros la economía creativa, qué rubros atiende, qué disciplinas, qué tipos de regiones, cuál va a ser el diálogo de la economía creativa en el ámbito rural con el ámbito urbano. Creo que esto es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en América Latina y de allí pasar a las cuestiones operativas de movilidad, de visas, de todas estas cuestiones que han sido temas. Bueno, en Mixur, por ejemplo, se habló de esto. Cada vez que nos reunimos bilateral o subregionalmente se habla de esto, pero no se ha terminado de abordar estos temas. Yo creo que es importante y, bueno, sería una de las áreas de oportunidad que habría que atender. ¿Cómo se desarrollan las identidades particulares de cada país de manera de mantener viva la cultura de cada uno? Pues precisamente por eso es importante esta reflexión, porque no se trata simplemente de observar a la economía creativa como una oportunidad de generar mercados o de generar economía, sino atender al desarrollo, al incremento de la disponibilidad de recursos económicos como una vía para el desarrollo, pero un desarrollo considerado mucho más ampliamente que la simple agregación de elementos económicos. Por eso tenemos que definir estrictamente para América Latina qué significan las industrias creativas y también definir cuáles de las industrias creativas, por su aportación al desarrollo, vamos a potenciar desde los estados. No es una discriminación, es una necesidad de política pública en términos de la finalidad mayor de lograr el desarrollo sustentable de la región. Y que no pierdan su identidad particular y que eso sea reconocido por otros en otro país para poder generar diálogo. Sobre todo también en términos de una visión de mucho más largo plazo, Leonardo. La región de América Latina constantemente está ostentando su megadiversidad cultural y su megadiversidad biológica. Esto indudablemente es un área de oportunidad que puede aportar América Latina al incremento de la creatividad de la especie humana, este bagaje de soluciones, estas alternativas, estas distintas maneras de estar en el mundo. Pero si no se concretan, si no se integran a través de las vías privilegiadas y circulación simbólica del siglo XXI, que son las industrias culturales, si no se integran al flujo del simbólico, de las sociedades del conocimiento, no sólo no vamos a estar presentes, sino no estaríamos aportando a esta creatividad de la especie humana. A tu juicio, en este año 2014, desde el proceso de observación, desde esta conversa de ir observando los procesos, ¿cuáles han sido los factores claves en este 2014 que se han ido observando en la economía creativa latinoamericana? ¿Qué cosas han estado puestas en valor o que han llamado la atención? Mira, yo creo que hay una sorpresa y un pendiente. La sorpresa cuando en Mixur, que pensábamos que iba simplemente a ser la continuidad de un muro de los lamentos, de contrastar visiones polarizadas de desarrollo, nos encontramos con la sorpresa de que hubo 10 países que hicieron la tarea, que fueron capaces de dialogar, que fueron capaces de presentar sus propuestas y ponerse de acuerdo para seguir dialogando sobre este tema que no es fácil, dada los contrastes que hay en los modelos de desarrollo, la visión, todos lo sabemos, Argentina, Bolivia, Ecuador, con las visiones de otros países, no era fácil. Y sin embargo, se concretó el inicio de una cuestión que va a tener continuidad y que va a tener continuidad en un país muy especial que es Colombia y que me parece que desde el 2014 se tiene que pensar la estrategia para aprovechar el hecho de que la próxima sede de Mixur sea Colombia y que esta circunstancia favorable sea el GOSNE que vincule América del Sur con un instrumento de cooperación que está resultando muy poderoso, que es la Alianza del Pacífico. Ajá. Y el pendiente me parece que es el gran pendiente que los países de la región no se han expresado y no han sumado su apoyo decidido a que la cultura sea reconocida como cuarto pilar de desarrollo en la definición de las metas del milenio para el después del 2015. Si alguna región del mundo tiene su desarrollo marcado en clave cultural es América Latina y que no esté impulsando al nivel de las Naciones Unidas a través de la UNESCO y de las alianzas que se han hecho entre diversas organizaciones culturales para presionar que la cultura se integre plenamente como pilar de desarrollo junto con los derechos humanos, junto con la economía, junto con la preservación del medio ambiente, me parece una falta importante y que no queda mucho tiempo, no queda mucho tiempo para actualizarla. Bueno, lamentablemente en el Congreso de Jansú no había una representación latinoamericana, éramos 12 personas y prácticamente ninguna persona llevaba una representación ministerial, una representación gubernamental. Institucional. Esta discusión está a punto de cerrarse y América Latina no está participando. Me parece que es el gran pendiente que desde mi punto de vista llamaría prácticamente una reunión urgente de los ministerios y no es nada más por una vocación cultural que lo digo, sino porque creo que es una situación estratégica fundamental para la definición del sentido del desarrollo de la especie humana. ¿Tú crees que América Latina, los países que la integramos, están conscientes, estamos conscientes de esa urgencia? Yo creo que no estamos conscientes y probablemente haya faltado difusión, hayan faltado muchas cosas, pero no es tarde para hacer, no es tarde para sumarse a esta iniciativa. Y en esa misma línea, respecto a los emprendedores y al caso chileno de lo que has podido observar en estos días, ¿qué recomendaciones le harías al caso de quienes componemos en la economía creativa chilena? Mira, por vocación me gusta caminar mucho las calles, ni cómo, dicho de esta manera, en Santiago de Chile no caminar las calles nuevamente, con penetrarse de la creatividad, con penetrarse de la amabilidad, de la buena disposición de las gentes de Chile. Yo creo que suceden dos cosas sobre las cuales se tendrá que reflexionar de manera muy importante. Hay una creatividad efervescente, evidente, al caminar en las calles, al andar en las estaciones del metro, donde la música, la literatura, la gráfica son una constante en la ciudad. Y donde me ha tocado ir a las regiones, como por ejemplo fue la de Maule, en Talca, también la creatividad está allí presente. Pero muchas veces los propios chilenos no se creen creativos, no se creen con estas capacidades y sí las tienen. Y segundo y lo más difícil es, mi querido Leonardo, quitarse el paradigma de que la cultura es en tanto financiada por el gobierno. Tenemos que abrir mucho otras vertientes, pero sobre todo nuestra auto percepción de que lo cultural es un derecho humano y es una forma de expresión. Y que no dependemos de la financiación, que no dependemos de la autorización, de la normatividad, de la existencia de un programa, de que seamos visibles para un ministerio, para un gobierno, el que podamos expresarnos de manera, con lenguajes artísticos. Yo creo que cuando rompamos estos paradigmas, no para quitarle la responsabilidad al gobierno, sino para asumir nuestro derecho de expresarnos en lenguajes artísticos, va a haber una explosión inconmensurable aquí en Chile. No fue casualidad, solo tuvo que pasar, habernos conocido y ahora te tengo que olvidar. No es impuesta, por cierto. Es bueno pensar que el sector público ha ido observando este proceso de evolución, de participación ciudadana en cada una de las regiones del país, que han sido movimientos absolutamente espontáneos de la gente. La riqueza y la diversidad geográfica ayudan muchísimo en Chile a determinar la diversidad cultural y humana que existe en cada uno de los pueblos que la componen en las 15 regiones de norte a sur. Y en tal caso, uno ve que en una misma ciudad confluyen distintos tipos de diversidades que hacen que esta ciudad, por ejemplo, Santiago, sea reconocida que es por los focos de creatividad que tímidamente se han ido instalando, muy aprovechados por este movimiento social, de lo cual el sector público hoy algo de eso reconoce al momento de generar una política pública para la economía creativa chilena. Tal vez desde ahí el desafío, y recogiendo muy bien ese guante de la invitación, la provocación del proceso de observación, es que los chilenos tenemos que creernos más este cuento. Bueno, ¿cómo se llama el barrio de donde venimos, donde comimos? Sí, el barrio Yungay. Bueno, el barrio de Yungay es impresionante, incluso comentábamos lo evidente que es poder hacer allí una ruta de recorrido de los murales que son el reflejo de la tremenda diversidad cultural que hay allí y que además algo que es evidente, bueno, que es una realidad aunque no necesariamente evidente, que es toda esta diversidad cultural, porque aquí está representado a toda América Latina, hay inmigrantes a Santiago de Chile en este barrio provenientes de toda América Latina y que no sólo conviven creativamente, sino han encontrado formas pacíficas de relación en esta diversidad y que vemos el barrio y es un barrio limpio, es un barrio de Latinoamérica, no podemos decir que no hay graffiti, pero es un barrio limpio, es un barrio transparente, es un barrio diverso, es un barrio creativo. Y en tal caso, el trabajo final es que el ciudadano se empodere de esa creatividad, se sienta partícipe, que ejerza su derecho al desarrollo cultural, porque eso no tiene que ver ni con un gobierno ni con nada, es una expresión innata, es una forma de comunicarse que muchas veces en la red del lenguaje provoca desarrollo de otras redes de articulación, de acompañamiento humano, desde Chile conectados en la era global con el extranjero y de poder compartir estas realidades desde el minuto en que los extranjeros vienen o bien desde el minuto en que los chilenos deciden ir. Entonces, en ese divertimento es clara nuestra propuesta, al menos de lo que estamos trabajando en el Santiago Creativo, de pensar en que lo que se está haciendo es para que llegue de mejor manera al ciudadano que quiera disfrutar de esta creatividad que hacen los emprendedores y que se pueda canalizar desde ahí una mejor conversación y un requisimiento de los bienes y servicios creativos culturales que se producen en Chile. Una maravilla y así me ha tocado constatarlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista. Más antecedentes y mayor información ustedes pueden acceder a través de nuestra página web, www.santiagocreativo.cl, desde donde se pueden ingresar a la comunidad de Santiago Creativo para poder seguir viviendo el entorno emprendedor y generar redes de trabajo colaborativo. Desde acá, desde la oficina de Santiago Creativo, nos estamos comunicando y esperamos que nos visiten próximamente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.